Música Él es Marcos, de Barcelona Pero podría ser cualquiera En cualquier otra parte Se va a encontrar con algo Que ocurre cada día En oficinas y hogares de todo el mundo Música Una pieza de la impresora ha fallado Y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico El meu tècnic fa un diagnóstic, un diagnóstic previ Però aquest diagnóstic ja són 15 euros més IVA Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla Realmente repararla no li surt molt a compte Que repararla parlem d'uns 110-120 euros Tienes impresoras des de 39 euros Per preu Té una impresora que té molta més velocitat d'impressió Jo t'aconsellaria que miressis impresores noves Així que sens dubte jo em compraria una nova No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora Si acepta Marcos será una víctima más De la obsolescencia programada El motor secreto de nuestra sociedad de consumo Nuestro rol en la vida parece que es de consumir cosas con crédito Para gastar dinero para comprar cosas que no necesitan Nos vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento La lógica es no crecer para satisfacer los necesarios Pero crecer para crecer En una sociedad de crecimiento Cuando no hay crecimiento, es catastrófico Si el consumidor no compra La economía no va crecer En este documental Revelaremos cómo la obsolescencia programada Ha definido nuestras vidas desde los años 20 Cuando los fabricantes Empezaron a acortar la vida de los productos Para aumentar las ventas Descubriremos que diseñadores e ingenieros Se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos Conoceremos una nueva generación de consumidores Que está llevando la contraria a los fabricantes ¿Es viable una economía Sin obsolescencia programada Y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity Posterity will never forgive us Posterity will suddenly find out about The throw away lifestyles of people in the advanced countries Welcome to Livermore, California Home of the longest burning light bulb in the world My name is Lynn Owens And I am chairman of the light bulb committee It was in 1972 When we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station Was a significant light bulb We didn't have any idea at all how old it was Until a newspaper man by the name of Mike Dunstan Started doing research He was still able to talk To some of the old volunteer firefighters Who were in their nineties at that time And who verified that the light bulb had been burning continuously Since 1901 109 años Y sigue sumando La imagen de la bombilla Está en internet 24 horas al día De momento se han agotado ya dos webcams Y la bombilla va por la tercera En 2001 Cuando la bombilla cumplió un siglo Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños Al estilo americano I think we were hoping If we would get 200 people We'd be happy And we ended up with 800 or 900 people showing up Do you think anybody would sing Happy Birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would But they did Happy Birthday dear white bulb Happy Birthday to you The origin of the bulb was It was produced in a town called Shelby, Ohio Back around 1895 And put together by some very interesting ladies That I have some pictures of And some gentlemen that invested in the company The filament was invented by Adolphe Chalet He invented his filament to last Why does his filament last? I don't know It's a secret that he made And that died with him La fórmula para un filamento de larga duración No es el único misterio en la historia de las bombillas Un secreto mucho mayor Es como y por qué Este humilde producto Se convirtió en la primera víctima De la obsolescencia programada Weihnachten 1924 War ein ganz besonderer Tag In einem Hinterzimmer in Genf Trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen Um einem geheimen Plan nachzugehen Sie gründeten das erste weltweite Kartell Das sich zum Ziel setzte Die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder Zu kontrollieren Und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen Dieses Kartell hat den Namen Phöbus Phöbus Incluía a los principales fabricantes de bombillas De Europa y de Estados Unidos E incluso de lejanas colonias En Asia y África Das Ziel es gewesen patente auszutauschen Die producción zu kontrollieren Und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren Es ist umso besser für diese firmen Wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft Und wenn die Glühlampen lange brennen Ist das ein ökonomischer nachteil En un principio La meta de los fabricantes Era una larga vida para sus bombillas En octobre 21, 1871 Numerous experiments Were running in the production Of a small unit map Of comparatively enormous resistance The filament in the 100 conditions Of great stability In 1881 Edison puso a la venta Su primera bombilla Duraba 1500 horas En 1924 Cuando se fundó el cartel Phobos Se anunciaban con orgullo 2500 horas de vida útil Y los fabricantes destacaban La longevidad de sus bombillas Also hat man sich bei Phobos gedacht Dann beschränken wir einfach Die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen Auf 1000 Stunden 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet Das 1000 Hour Life Committee Was sich zum Ziel setzt Auf technischer Basis Die Lebensdauer der Glühlampen Auf diese Brenndauer zu beschränken Más de 80 años después Helmut Höger Un historiador de Berlín Encuentra pruebas De las actividades del Komitee Ocultas entre los documentos internos De los miembros del cartel Empresas como Philips en Holanda Osram en Alemania Y Lamparas Zeta en España Hier haben wir ein cartel Document Da steht The average life of lamps For general lighting Service Must not be guaranteed Published or offered For another value Than 1000 hours Presionados por el cartel Los fabricantes Realizaron experimentos Para crear una bombilla Más frágil Que cumpliera con la nueva norma De las 1000 horas La fabricación estaba rigurosamente controlada Para asegurarse de que se cumplía la norma Föbus creó una complicada burocracia Para imponer sus reglas Los fabricantes eran multados severamente Si se desviaban de los objetivos marcados Hier haben wir eine Straftabelle Aus dem Jahr 1929 Die genau zeigt Wie viel Schweizer Franken Strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen Die Mitglieder des Cartels zahlen müssen Wenn die Lampen länger halten Als zum Beispiel 1500 Stunden A medida que la obsolescencia programada Sortía a efecto La vida útil empezó a caer En solo dos años Pasó de 2500 horas A menos de 1500 En los años 40 El cartel ya había conseguido su objetivo Una bombilla estándar Duraba 1000 horas En esta película educativa General Electric justificaba Por qué esta duración era la ideal I can see how this was very tempting In 1932 I think at the time Sustainability was actually Substantially less of an issue Because I don't think they looked at The planet as being one with Finite amount of resources They looked at it as From an abundance perspective En 1942 El cartel salió a la luz El gobierno americano Demandó a General Electric Y a otros fabricantes Les acusó de competencia desleal De fijar precios Y de reducir la vida útil De las bombillas Tras 11 años de litigio El tribunal dictó sentencia En 1953 Entre otras cosas Los jueces prohibieron A General Electric Y a sus socios Limitar la vida útil De las bombillas Pero en la práctica La sentencia tuvo poco efecto Y las bombillas Continuaron durando 1.000 horas En las décadas siguientes Se patentaron Docenas de nuevas bombillas Incluso una Que duraba 100.000 horas Pero ninguna Llegó a comercializarse De las bombillas De las bombillas siempre ha sido un símbolo de ideas y innovación. Y todavía es uno de los mejores y mejores ejemplos de obsolescencia. Nichols Fox vive en un lugar perdido en las montañas de Virginia. Aquí escribe sobre el impacto social de la tecnología y a veces se atreve con la poesía. Cuando en la oscuridad los bogos están sobre detrás de los bosques escogiendo a la lista antes de que se desvanez con miedo o darte una lluvia quieres la iluminación ever steady. Las luces son muy importantes para mí, especialmente si vivas en el país donde no hay las luces. Nichols Fox es víctima de la obsolescencia programada aún estando lejos de la moderna vida urbana. Las luces son las luces en el que una luz era supuestada para tres baterías a la punto donde la vida de la luz y la vida de la batería sería aproximadamente igual. Flashlights son no toys. Flashlights son los dispositivos de seguridad. Es simplemente infuriante realmente que, primero de todo, se haría esto tan quieto y, segundo de todo, se haría esto tan quieto. I believe it's the duty of everyone to complain about products that don't work. So I decided to write sonnets of complaint. A sonnet of complaint, I prefer the Italianate form of sonnet which Shakespeare used. Instead, this box is filled with a collection of flashlights dead and way beyond repair, scarcely used and coddled to perfection, their quick demise I cannot think is fair. So can it really be too much to ask that Everreddy's lights be made to last? En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla, pero el manual ni tan solo menciona el problema. Buscando por los foros de internet, descubre que no está solo. Hay mucha gente en los foros que tiene los mismos problemas que yo, que tiene problemas a la impresora, no le imprimeis, es bloquecha y no pueden hacer res. Pasan varias marcas de impresoras. Ninguno de los cientos de mensajes ofrece una solución. Marcos está buscando una aguja en un pajar. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La tragedia afectó especialmente a Henry Ford, el padre de la producción en cadena. Para poner su modelo T al alcance del consumidor medio, Ford lo produjo en masa, a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad. La estrategia del modelo único fue un gran éxito y a principios de los años 20, la mitad de los coches del mundo eran Ford T. para superar a Ford, sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente, ideada por su presidente Alfred Sloan. En lugar de hacer el nuevo Chevrolet tan fiable y duradero como el modelo T, Sloan le dio un giro radical y fundamentalmente estético. Sloan introdujo el concepto del modelo anual con una sucesión de diferentes tamaños, formas y colores. Su objetivo era que los consumidores cambiaran de coche cada tres años. La estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver el modelo T anticuado y obsoleto. En 1927, tras producir 15 millones de unidades, Ford retiró el modelo T del mercado. A partir de entonces adoptó la misma estrategia que General Motors con nuevos modelos cada año. La industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. En 1933, el presidente Roosevelt introdujo el New Deal, su programa para sacar al país de la Gran Depresión a través de enormes inversiones en obras públicas. Pero no todo el mundo confiaba en el New Deal. Desde Nueva York llegó una propuesta radicalmente diferente. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Leide está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. London era judío y llegó a Estados Unidos desde Europa del Este a principios del siglo XX. Entró en el negocio inmobiliario y ganó millones con numerosos proyectos de construcción por todo Nueva York. Participó en muchos proyectos de beneficencia, especialmente en escuelas para niños judíos pobres. No queda claro si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Giles Leide se pregunta sobre sus motivaciones personales y ha localizado a alguien que le conoció. I have a picture of Bernard London and that one. You do? Well, I think so and I wonder if you'll be able to recognize him. He's there. Don't tell me which one he is and let's see. Oh, isn't that interesting? Yes. Definitely intellectual looking. And you met Bernard London in 1933. When I was about 16, 17 my dad and mother had this big Cadillac car which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. We were in an economic mess worse than today even. He was obsessed with this idea like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. he actually whispered to me in the car afraid that his theory might be too radical. The idea of Bernard London passed inadvertently and the obsolete obligatory never put in practice. 20 years later, in the 50's, the obsolete programed resurged, but with a crucial turn. It was not obligated to seducing him. This is the voice of Brooks Stevens, the apostle of the obsolete programed in the America of the post-guerra. This elegant designer industrial created from electrodomésticos to cars and trains always with the obsolete programed. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. Here's a family photo of my father, myself, my two older brothers, my older sister and my mother. Our home was always filled with the products he designed for his clients like the lawn boy. So every few years we would get a new lawn boy mower and my mother enjoyed cutting the grass herself. And to some degree she would be doing some product testing because if there were things that she didn't like about it he would hear about it. One of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement. He detested products that were bland and really did not create any desire within the consumer to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period. Have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooke Stevens viajó por todos los Estados Unidos promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advance Oldsmobile elegance golden rocket sports outfits by Pat Primo of Los Angeles. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Plant obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. They go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años cincuenta sentó las bases de la suciedad de consumo actual. See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards, all the jobs would go. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años cincuenta. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. No vivimos en una sociedad de creación donde la lógica es no crecer para satisfacer los necesidades, sino crecer para crecer, crecer al infinito, crecer sin limitar la producción y para justificar la creación de la producción, crecer sin limitar la consumación. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Hay tres instrumentos fundamentales que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croya que una croissance infinita es compatible con una planeta finita es soit un fou, soit un economista. Le drame es que au fond nous sommes tous des economistas maintenant. ¿Por qué es que un nuevo producto se creó cada tres minutos en el mundo? ¿Es necesario? Yo creo que mucha gente se ha entendido que las cosas necesitan cambiar cuando se dicen que los políticos van a comprarse o comenzar a consumir como la mejor manera de reembarcar la economía. On peut dire qu'avec la société de croissance on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur soit de sombrer dans un précipice. Marcos ha encontrado a alguien en internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Marcos ha contactado con el autor del vídeo. Et la way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads and they did that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. The justification is they don't want to put ink all over your desk but I think the problem goes deeper than that is the way the technology works it's just designed to fail. ¿Es ético diseñar un producto para que falle? ¿Qué opinan los diseñadores y los ingenieros de la obsolescencia programada? Giles Leid está investigando cómo reaccionaron cuando el concepto se extendió. Las empresas querían que se acortara deliberadamente la vida útil de los productos mediante el diseño técnico. A lot of engineers felt it was really dirty strategy to make people pay for products that they deliberately broke. Las cartas al director de Design News reflejan la intensidad del debate. A nation such as ours leader among nations turns its engineers into destroyers. known El dilema no se ventiló solo en las revistas de ingeniería. En un clásico del cine británico de 1951, un joven y emprendedor químico inventa un hilo que repele la suciedad y no se desgasta. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Se formaron largas colas para comprar las nuevas y duraderas medias. There's a picture in here of me in tight. I think I've got one. Oh yes, here it is. Stockings were a big issue in the fifties and the sixties. You had to wear them. To go out without stockings was really quite shocking. Cuando tú te arreglabas el diumenge que te n'anaves a setjo o te n'anaves a ballar, normalment te posaves la roba de vestir. Llavors, clar, requeria posar-te unes mitges boniques. I si estaves al ball i estaves ballant i amb un cop al que fos se't feia un forat, ja no volies ballar més perquè se te veia el forat de la mitja. Las medias duraderas significaban un gran progreso, pero la alegría duró poco. My father worked for DuPont before and after the war in the nylon division. He told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother and of course she was one of the testers. She was delighted with the first products because they were so sturdy. The problem was that they worked too well. They lasted too long. They were very, the women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. DuPont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas. For the men in his division it was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. When you want to curate a strong infrastructure for a short time, then it is really easy to see. A strong structure of Nylon Alright, but she is based on Nylon, but she is based on hormonal devices for such as nylon stabilizing against the UV-Light of the sun. Pronto, las medias volvieron a tener carreras. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? No, 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 no. Hay una vieja escuela de ingenieros que creía que deberían hacer un producto usable permanente que nunca rompería. Y hay una nueva escuela de ingenieros que fue dirigida por el mercado que estaban claramente interesados en hacer el producto más disponible que pudieron. Y esta debate se resolvió por esta nueva escuela de ingenieros que tomaría. ¿Cuánto tiempo cambias tus móviles? 18 meses. Una vez al año. Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knouf da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. La ética ya no cuenta en un mundo empresarial dominado por un único objetivo. Compras frecuentes y repetidas. Y esto es un toaster. Lo que hago es que pasan estos aro y me digan lo que piensas, lo que la vida va a faltar, lo que la vida de servicio será. Ok. Designos tienen que entender lo que empresa trabajan por. La empresa decide, en el modelo de negocio, cómo se quieren renovar nuestros productos, nuestros offers. So, this brief is given to designers, and designers have to understand and design the product in a certain way, so it fits exactly the business strategy of the client they work for. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Y ya tengo otro chip, que es una E-Prom, que es un chip donde se guarda una cuenta de inspecciones. Y cuando se arriba a una determinada cuenta, es cuando desbloquecha la impresora y deja de imprimir. Ahora que ha descubierto al culpable, Marcos intentará poner en marcha de nuevo su impresora. A finales de los años 50, los consumidores empezaron a cuestionar la obsolescencia programada y los trucos de los fabricantes. La Asociación de Consumidores de Estados Unidos puso a prueba la vida útil y la durabilidad de numerosos productos. La asociación publicó los resultados en su revista, decreciente tirada e influencia. También empezó a presionar para conseguir protección legal para el consumidor. Veinte años después, la asociación ganó una importante batalla contra la obsolescencia programada al promulgarse las primeras leyes sobre la garantía. La cultura popular también empezó a hacerse eco de la obsolescencia programada. Incluso apareció en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. The Wastemakers, publicado en 1960, fue el primer análisis académico de la obsolescencia programada. Su autor, Vance Packard, era famoso por un libro sobre el poder de la publicidad. Su nueva obra se convirtió en un best-seller. Packard aprovechó cualquier oportunidad para criticar una sociedad basada en el consumismo y el despilfarro. Los críticos de la suciedad económica vieron sus fallos, pero no se propusieron una alternativa radical, porque en aquella época ya existía una, al otro lado del telón de acero. A finales de los 50, en plena Guerra Fría, aún parecía posible la victoria del comunismo sobre el capitalismo como sistema político y económico. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional, en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese langlebensdauer Glühlampen auf der Hannover-Farraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen von Osram, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAWA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el Muro de Berlín, la fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. Para los hermanos Neistat, artistas y cineastas de Nueva York, ningún objeto es obsoleto. Siempre pueden encontrarle un lugar en la pared o en su próxima película. Der erste Film, der wir gemacht haben, war ein Film über den iPod. Ich war komplett broke. Ich habe diesen iPod, das war 500, 400. Und über 8 Monate später, 12 Monate später, die Batterie murte. Und ich llamé Apple, um sie zu verplacen, die Batterie, und ihre Policies, war zu erzählen ihren Kunden, um einen neuen iPod zu kaufen. Sie können auch einen neuen iPod zu kaufen. Apple nicht offer? Nein. Apple nicht offert eine neue Batterie für die iPod? Nein. No fue que la batería murió, porque en mi teléfono de Nokia, la batería murió, compraría una nueva batería. Incluso en mi laptop de Apple, cuando la batería murió, cambió la batería. Pero en el iPod, este caro de hardware, cuando la batería murió, tuvieron que cambiarse toda la batería. Así que fue mi hermano su idea de hacer un filme sobre solo eso. Vamos a ir con un stencil spraypainter en cada iPod advertencia que vimos en el país. El batería de la batería murió solo 18 meses. El video de nuestro propio sitio, iPodsDirtySecret.com. En el primer mes, seis meses, fue a 5, 6 millones de views. Y el sitio se quedó absolutamente banal. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Fritzker, oyó hablar del video. Y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Igual que el video de los hermanos Neistat, la idea de una demanda se extendió por Internet y captó la atención de miles de afectados. Uno de ellos era Andrew Westley. I'm a music-oriented person, and my iPod is an extension of my being. I bought it, actually, to hold my music while I travel transcontinental. And I think on the first flight between San Francisco and New York, if I'm remembering it correctly, the battery had drained before we actually took off on the runway. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States, where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am, I'm going to sue. You know, I was the next Erin Brockovich. En diciembre de 2003, Elizabeth Tritzker presentó la querella ante el Tribunal del Condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life in the iPod, and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery, and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed, by design, to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. El caso nunca llegó a juicio. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a un acuerdo. Apple creó un servicio de recambio de las baterías y prolongó la garantía a dos años. Los creyentes recibieron una compensación. Andrew Wesley aceptó un descuento de 50 dólares para un nuevo producto Apple. They retained me as a customer. I bought an expensive laptop, and so I couldn't help but think that in the end, really, the benefit of my specific settlement really was Apple's benefit. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company, and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal really is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia program... ...del tercer mundo, como Ghana, en África. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Los contenedores se descargan cerca del puerto donde comerciantes ganeses compran cualquier aparato que funcione o que se pueda reparar. De aquí, los llevan a la capital, Acra. En Ghana, si algo se puede reparar, no se tira así como así. Andrew Obusu compra ordenadores de segunda mano de Europa y los repara. Obusu vende estos ordenadores a estudiantes, escuelas y pequeñas empresas. No entiende la mentalidad de usar y tirar de los países desarrollados. Pero más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. We are at the dam site here in Agogloshi. In the past, we have this beautiful river called the Odor River, you know, that meandered its way through this area. It was steaming in the past. It had so much fish. We actually attended a school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organize boat rides, I remember very well. But now it's all finished, it's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar en casa. Encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Los chatarreros compran este metal y lo revenden a países en crecimiento económico. Actualmente, sus clientes principales son Dubái y China. Son of those behind the shipments have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. But the reality is that these computers that are sent here simply do not work. There's no point in receiving electronic waste when you cannot deal with it. More so when you did not produce it and your country is being used as the world's trash bin. The trash that for so long in the industrial age has been hidden from view is now coming into our lives and we can actually no longer easily avoid it. The waste economy is reaching its last legs because they don't physically have anywhere else to put the waste. Planned obsolescence, what I understand of it, is it has been driven because there are economical incentives to do so. It is more interesting for a company to build a product that doesn't last longer than three years or a thousand hours because then it can sell more products. I think in the course of time, we've come to realize that the planet that we're living on cannot sustain that forever. There's a limit to natural resources and there's a limit to energy resources that we have. Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throw away attitudes, the throw away lifestyles of people in the advanced countries. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Annané lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. This is where I keep the e-waste that have asset tags or property tags. This says Amu, Centre, Nord-West, Shireland. It's from Denmark. This is from Germany. Sent here simply to be dumped. Westminster College. Leeds City Council, also in the UK. This is from Italy. Apple, Apple should know better. It's a company that claims to be so green. There's a lot of Apple products that are being dumped here. I have a database that contains the asset tags, the contact addresses, telephone numbers of the companies that owned the electronic wizard that have been dumped in Ghana. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. We need to take some action, some punitive measure. We need to seal people so they stop dumping e-waste in Ghana. We have in the United States several models of legislation that I think could be adapted in this area. We have, for example, the Clean Air Act, the Clean Water Act. That type of legislation easily could be adapted to the electronic or manufacturing process where you are acquiring manufacturers who produce products to ensure that they are disposed of in a way that is environmentally friendly. I think that we've got to stay on top of it. We've got to absolutely be in together. We've got to use the Internet. We've got a blog about it. And we've got to be in together to strengthen numbers. And that's the only way to change it. La fuerza creciente de las redes sociales está ayudando a Marcos con el problema de su impresora. Ha encontrado la aguja en el pajar, en Rusia. Una web parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Marcos no sabe qué puede pasar. Pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zaccara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. In all poorer countries, things are repaired automatically. The notion you throw a product away just because it breaks for some reason is completely unknowable and unthinkable, actually, to somebody in the south. In India, there's an actual word, Jugaad, to describe this tradition of being able to fix things, pretty much regardless of the complexity of it. We try to find people who are actively doing projects in the world rather than just talking about things or making abstract statements about how awful things are or what has to be changed. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Para él, no es contradictorio fabricar productos de larga duración y dirigir un negocio rentable. Uno de ellos es que no es como un mundo verde y un mundo de negocio. Creo que negocio y sustentabilidad se van a mano a mano a mano. Es en realidad la base de la mejor manera de construir un negocio. Y la única manera real de hacer eso, creo, es de factorear los reales costes de los recursos que se usan. Pero también se ve a la consumación de energía. También se ve a la consumación de energía indirecta de transporte. Una simple bombilla sería mucho más cara si su precio incluyera todos los costes ocultos. Materias primas, emisiones de carbono y el impacto ambiental de la producción y el reciclaje. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. La naturaleza no conoce nada, sino solo nutrientes. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Braungart cree que el concepto de la cuna a la cuna es aplicable a cualquier proceso industrial. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. La revolución es una revolución cultural, porque es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Esta revolución se llama decrecimiento. Al igual que Brook Stevens en los años 50, Serge Latouche viaja de charla en charla, pero él propone abandonar totalmente el crecimiento. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, para marcar la necesidad de cambiar de logique, de salir de esta logique de la démesure. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse, qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Réduisant la consommation, le savoir. Réduisant la consommation, le savoir. Nous nous appréciez beaucoup en objectifs pour nous donner un sens de self-esteem et d'identité. Ce sont en partie la conséquence de la disparition des choses qui nous donnaient d'identité, comme la membres de la communauté, la relation à la terre, ce sont des choses sociales et sociales qui ont été remplacées par le consumerisme. Si el bonheur dependía del nivel de consumo, debería estar en la felicidad absoluta, porque consumimos 26 veces más que el tiempo de Marx. Pero todas las investigaciones dicen que los gente no son 20 veces más feliz. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Es decir, una sociedad con la prensa de la edad de piedra, no es volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, por un país como la Francia, en los años 60. No es realmente la edad de piedra. En fin, podemos decir que la sociedad de crecimiento realiza la visión de Gandhi, que decía que el mundo es bastante grande para satisfacer los necesarios de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la avididad de algunos. Marcos está instalando el fin. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.